Chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a las grandes finales SL Open Cup Corea. Tenemos en la parte superior derecha como ser de color rojo representando a la escuadra de Shobify Rebellion. Ella es Scarlet. Y en la parte izquierda del mapa, jugando como Terran de color azul representando a la escuadra de Psystorm Gaming. A la leyenda mecánica, él es Gumiho. Jey, Scarlet es una gran jugadora. Sí, así es. Así es. Scarlet ahí mostrando sus dotes. Y pues sí, ¿no? En ese empuje de Scarlet ya ni siquiera se tomó la molestia ahí Classic de hacer algo porque realmente solamente tenía obreros y estructuras y ya. O sea, no tenía absolutamente nada con qué justificar el empuje o tratarlo ni siquiera de resistir, ¿no? Y también sobre todo porque pues la búsqueda de víctimas con los oráculos no fue tan grande como en los partidos pasados. Así es que realmente fue inversión a cambio de nada, literal. Simplemente llegó Scarlet, vio la parte vulnerable de Classic, sobre todo con los Overlords. Y adiós. Fue totalmente historia. Pero bueno, ahora se las va a ver contra Gumiho, alguien que acaba de pelearle muy bien y derrotar a Sue, una gran leyenda, justamente aquí. También a Rogue en un evento de nosotros de Alpha X. Hace poquito y le estoy hablando de hace tres semanas cuando mucho. Así es que está súper fresco Gumiho en contra de los Zergs. Vamos a ver cómo resulta esto, señores. Ok, aquí viene con el Reaper. Y bueno, también recuerden que hace un par de horas atrás destruyó a Solar, que también es un gran exponente Zerg hoy día. ¡Uy! Se llevó al trabajador. ¿Se acuerdan cómo le ganó la partida ahí a puro Helion? Vamos a ver si no le mete lo mismo, pero está a Proxy Barraca, bros. Está a Proxy Barracas, así es que le va a meter ahí varios Reapers para mantener todo el hostigamiento de ser posible. Vean nada más cómo está mi creando. No me digas que así se va a morir Scarlet o que la van a dejar súper atrasada. Vean nada más ahí el manejo tan rápido que tiene Scarlet para transformar ahí a los trabajadores en edificaciones. Vamos a ver la reina, la reina, la reina. ¡Uf! Este Reaper se quedó a nada de salud. Y fíjense, aquí Scarlet está tomando el posicionamiento. Y se da cuenta que no hay una segunda base en producción, claramente, porque está a full ofensiva en estos momentos. El jugador de Psystorn Gaming, Goomijo, qué buena final. Una final clásica. Vean nada más ahí cómo siguen saltando las reinas, Dios mío. Con cuatro poderosos Reapers. Y está a mí creando bien el desgraciado, ¿eh? ¡Oh, la está sacando del creep! Bueno, ya se murió un Reaper, pero siguen llegando más y más compañeritos. Hay otro Reaper ahí en producción, señores. Y ahora sí contra la yugular de estos trabajadores. Vean nada más ahí cómo se está metiendo por completo. Ahí asesinó a uno de sus propios Reapers. Pero bueno, no importa, sigue pegando. ¡Le va a cerrar el paso ahí a Scarlet! ¡Oh, wow! Vean nada más, le cierra el paso maravillosamente ahí con estos Zerlings. Bueno, ya se le acabó el teatrito aquí a Goomijo. Vamos a ver el recuento de daños. Dos reinas, seis Zerlings, dos trabajadores. Y en el caso del Terran, cuatro Reapers. Mr. Komori, nuevamente, ¿cómo estás, bro? Bienvenido, muy buenas noches a todos y a todas que están llegando a esta gran final, Scarlet Gumijo. Ok, ya se nos vienen aquí los perritos. Scarlet ya sabe que están huyendo a las barracas. Alcanzó a ver ahí un pedacito. Y por si fuera poco, este Overlord sigue mirando y mirando y mirando todo lo que tiene en estos momentos el jugador de color azul. La final pasada de Corea, que no castee porque tuve un compromiso familiar, fue Zone en contra de Su. Y hoy día, pues ya tenemos Terran contra Serk en las finales. Sí, es que ya teníamos bastante en las finales, ¿no? Puro protos, 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 protos. De hecho, la raza que más ha ganado SL es Open Cup desde que inició, desde el 1 hasta hoy día, 131, ha sido Protos. Protos es la raza dominante en estos torneos oficiales de SL Open Cup. En cuestión de wins. Adiós, hay al Overlord. Vamos a ver qué composición los va a traer nuestro amiguito Gumijo. No, no, va a ser Bayo. Va a ser Bayo, señores. Nos va a mostrar el juego Bayo en estos momentos. Recuerden que nos mostró hace como una hora y media en contra de Solar. Juego mecánico de una manera impresionante. Pero tanto... Gumijo es tan versátil que tanto puede ser un gran juego con composición mecánica, como con composición biológica, como estoy casi seguro que vamos a ver en estos momentos. Justamente así le dio bastantes problemas a Rogue en un evento llamado Into the Alpha X, que me tocó castear hace dos semanas o tres, en una madrugada, que fue increíblemente épica esa final. Y hasta en mi canal de YouTube, por si la quieren ver, ahí van a poder darse cuenta de lo que estoy mencionando. Así es que la verdad es que Gumijo, una gran leyenda aquí presente, señores. Pero sobre todo con Mech, sobre todo con Mech. Con Bayo es muy, muy bueno, pero con Mech es el doble o el triple de bueno y asertivo. Doble Bahía de Ingeniería. Que se me hace que se nos va a venir al... Al juego de empuje con tecnologías. Y con las médicas, ¿no? Que va a ser empuje con Hellbats, Maureen, médica. Este vikingo igual logró salvar el pellejo. Bien ahí por parte de Gumi. Y bueno, ya va a plantar su tercera base el jugador de Scystron Gaming. Listo para sacudir el polvo. Ok, Scarlet se prepara. Combinación, Serling, Cucarachas ahí en la parte de la retaguardia. En cuestión upgrade, solamente velocidad de Serling. ¡Ay, ese Reaper! Totalmente incauto. Y se nos viene la espira, señores. Vamos a tener composición. Serling, Cucaracha, Ravager y Mutas. Seguramente. Mientras que Gumiho, pues ya sigue tomando poco a poco más y más cartas en el asunto, ¿no? En cuestión de economía. Sabe que para poderle pelear de manera biológica, también debe de tener ahí un gran banco asegurado. Sobre todo para las tecnologías y para la capacidad de multidrop. Que obviamente también exigen minerales para poderlos estar produciendo de manera constante. Aquí el tanque, bro, no permitió a Scarlet que se posicionara. Por ende, tuvo que tomar todas sus cosas ahí Gumiho. Y retirarse del lugar, bien ahí por parte de Scarlet en la parte defensiva. Scarlet, sin embargo, ya tiene toda la visión de Gumiho. Todas las estructuras que ya tiene. Están siendo atacadas. Y lo que estábamos hablando de ataque multiflanco por parte del Terran. Asegura, esta es el Naga. Y el Crip poco a poco lo está aventando aquí con estas reinas, ¿eh? Ojo, nueve mutas también. Cuando lleguen las mutas, ahora sí el verdadero... La verdadera incomodidad va a llegar ahí en contra de Gumi. Vamos a ver a qué sabe esto, señores. Con permisito, dice Gumi. No, mejor no se arriesga. No hay trabajadores. Simplemente está creando su cuarta base. Overseer a Dios. Pero ya las mutas se están aglomerando poquito a poquito. De hecho, vamos a contar. Son nueve mutas. Ocho cucarachas. Siete reinas. Veinticinco serlings. Va totalmente hacia el frente. Ya lo notifica Gumiho. Vamos a ver si aquí puede abusar por completo. Y a ver cuántos kills le hace aquí a los trabajadores. Prioridad de daño ahí, por supuesto, al tanque. Llegan los Marines ahí corriendo como si no hubiera un mañana. Tres trabajadores. El tanque. Y sigue prosperando. Scarlett sin ser tocada con estas tres bases. Y próximamente una cuarta. Bueno, este es el inicio, señores. No estamos teniendo bastante movimiento como en otros partidos. Que normalmente al minuto siete es cuando el Tearran empieza, digamos, el baile. Al minuto siete es cuando vemos la ofensiva total por parte del Tearran. Pero en estos momentos, nueve veinticinco, seguimos viendo algo todavía templadito. Sobre todo en la optimización del creep por parte de Scarlett. Y también en el vistazo que le he hecho ahí con las mutas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí Gumiho tiene que tener bastante cautela. Porque si no posiciona bien ahí esos tanques, de nada va a servir todo este adelanto que pretende hacer. Alex, ¿cómo estás? Saludos. Sí, llegaste a la final. Estamos totalmente ya en las grandes finales. Recuerden que esto es al mejor de cinco. Así es que ojalá que esto nos lleve a los cinco juegos. Sigue pegando con todo el inco posible aquí el buen Gumiho. Vamos a ver. Tecnologías. Tiene el más uno de armadura. Más uno de ataque. Los Bailings, bro. Los Bailings. Como trata de desplazarse. Pero se sale del creep oportunamente. El jugador de Psystorm Gaming ahora está contraatacando con toda esta refriega, damas y caballeros. Una base más para Scarlet. Las mutas haciendo lo propio del otro lado. Las dos bahías de ingeniería. Los dos centros de ingeniería. Finalmente solamente fueron rasguños los que se llevaron. Lo más importante es que termine la investigación del 2-2. Y es que las mutas son de mucha utilidad para hacer distracción continua a toda la línea de trabajadores del Terran. Tras trabajadores. Pero ella también perdió, pues digamos, todo su factor ahí sorpresa. Está viniendo con más y más agarre ahí Scarlet. No solamente por el desplazamiento de este creep, sino también por todas las mejoras que ya tiene totalmente a su favor. Vamos a ver si no interceptan este drop que está intentando hacer aquí Gumiho. Para también devolverle algo de presencia y daño. Sobre todo daño a las estructuras que puede llegar a tener ahí Scarlet. Ojo ahí con las mutas. Las regaló por completo. No, pero aquí es una cantidad infinita de Sarlinks. Del otro lado ya también Gumiho está preparando poco a poco el ataque. Ve nada más ahí toda esta versatilidad que tiene con Marines. Por eso estábamos comentando. Gumiho no solamente es excelente con un juego mech, sino también con un juego biológico. Sabe hacer lo suyo. Adiós a esa reina incauta. 52 Sarlinks vienen de a una en producción. No, pues Scarlet se le está poco a poco pensando de este lado derecho. Ojo ahí que Gumiho ya lo notifica. El tanque no está posicionado. De hecho el otro tampoco. Pero está fuera del creep. Exactamente. Se exponía mucho Scarlet a salirse del creep. Y del otro lado. Vean nada más allá todos estos corruptos. Bros. Esta base se quería posicionar y simplemente no pudo. Seguimos viendo aquí un engagement complicado para la señorita Sasha Holstein. Siguen aventando con todos los Marines. Recuerden que tienen el 2-2. Y ahora sí se nos viene toda la refriega. Aquí en contra de todos estos tumores de Talo. Híjole, Scarlet está pegándole poco a poco a la yugular de la economía. Ya se nos viene Academia de Fantasmas. Y una gran refriega nuevamente por parte de Scarlet. Pero ahora por el perímetro izquierdo. Llega sin embargo aquí el jugador Terran Gumiho. Ralentizando a todos los bailings. Muy buena por parte del Terran. Pero Scarlet sigue llegando. Y es que aquí el detalle o el gran detalle a mirar. Es de que el Creep le está dando bastante movimiento y visión constante a Scarlet. Por eso puede moverse con mucha facilidad aquí y allá. Sin mucho problema aparente. Otra base ahí para la jugadora Serg. Gracias por los follows. A todos los que están llegando. Estamos totalmente en vivo con dos minutos de retraso. Vamos a ver Gumiho como se está separando poco a poco. Quiere llegar al otro perímetro del mapa. A ver que tan bueno puede ser esto señores. Y Scarlet sin embargo ya se avienta con todo lo que posee terrestre y aéreo. Viene ahí por el posicionamiento de los tanques. Vamos a ver que tanta defensa puede imponer aquí Gumiho. Las minas también haciendo lo suyo. Explotando aquí y allá. Pero la línea de trabajadores también está bastante dañada aquí por parte del Terran. Pero Gumiho hace lo mismo. Pero tenemos Fungal. Vamos a ver esta Hatchery totalmente cayendo. Gumiho va totalmente hacia el frente. Recuerden que ya tiene el 3-3. Otro Fungal que se come por completo el jugador de la escuadra de Psystown Gaming. Los tanques totalmente posicionados. Pegando a la izquierda y a la derecha. Priorizando daño totalmente a la Hatchery. Scarlet no le queda de otra más que regresar e intentar defender de ser posible. 126 para Gumiho y 93 para Scarlet en cuantificación de ARMY. ¡Wow! No, pienso que si aquí Scarlet no defiende. Ahora sí estaría en serios aprietos. En el cual veríamos potencialmente el primer punto para el jugador coreano. Fíjense, Gumiho está tratando de negar la base que está totalmente hacia abajo. Tenemos Fungal para la médica y para los Marines. Una vez más les recuerdo, está 3-3 aquí el jugador coreano. Adiós a esta Hatchery. Fíjense, son 61 Marines, 14 Marauders, 7 tanques, 10 médicas. Salta ahora la plataforma principal y del otro lado tenemos también una millonada de Cernes. Tienen que hacer algo aquí Gumiho para resistir al 100%. Tenemos tanques, tenemos Marines. ¡Oh, qué bonito cierre, maldita sea por parte de Gumiho! Y al mismo tiempo que defiende, sigue repartiendo catorrazos en la plataforma principal. Si aquí Scarlet no defiende, creo que sería partido. Logra derribar la Hatchery. Del otro lado quería llegar. Ya tenemos GG Lord bien ahí por parte de la Reina de las Cuchillas. ¡Qué buen partido, señores! Y eso que es el primero. Pero ya vienen los Ghosts. Ya vienen los Fantasmos ahí por parte de Gumi. Esa nada más aquí como le espera esta cuadrilla de Marines. 16 minutos de este primer partido. Hay 7 GG Lord ya para la Reina de las Cuchillas. Scarlet. ¿Cómo ven el partido, señores? ¿Les está gustando este primer juego de final? ¡Ay, ay, ay! La médica, no. Totalmente cazada ahí a favor de Scarlet. Estima hacia adelante que sea lo que Dios quiera. Va por todos los trabajadores. Todo el remanente de trabajadores. Y si puede, también edificaciones. Sobre todo lo que es el nido de Wetzis. Y si puede, también el estanque de engendración. Estaría súper chévere para el Terran. Vamos a ver. Ya viene la línea defensiva de Scarlet. Oh, no, pero ahí Corruptor. No, lo borró de la faz del planeta. Inclusive se nos viene una nuclear por parte de Gumiho. Fíjense nada más todas estas médicas cargadas. Esperando el momento idóneo para poder hacer lo suyo. Ahí Scarlet poco a poco se quita de encima todo lo que presenciaba, ¿no? Todo lo que tenía como una posible amenaza. Pero lo que no sabes de esto que podría hacerle daño de manera como una amenaza fantasma, ¿no? Ok, los fantasmas van a hacer lo suyo. Perfectamente bien ejecutado, como siempre. Pero lo que más miedo me da es esto, señores. Ya con fantasmas, ya con tecnología, ya con nucleares. Sabrá Dios lo que pueda llegar a ser aquí Gumiho. Buen fungal. Tenemos ahí una buena cuantificación de Gou, señores. Está llegando otro remanente. Demarines y Ghosts ahí en la parte trasera. Los GG Lords, bros. Recuerden que puede ser el counter perfecto ahí. Esos fantasmas en contra de tanto GG Lord. Y este drop que estábamos mencionando por fin va a ser algo al respecto. Aquí en la plataforma principal, damas y caballeros. Vean nada más. Vienen todos estos corruptors. Vamos a ver qué tanto daño pueden hacer en todos los perímetros del mapa. No, ya invadieron por completo a Scarlet, señores. Bien ahí por parte de Gumiho. Yo creo que no se va a detener hasta que lo mate por completo. Ese tanque ahí muy bien posicionado. Los Marines, otra vez imprimiendo mucho Steampack. 13 trabajadores, sin embargo. GG well played. Gumiho arrastra por completo a las reinas de las cuchillas. 1 a 0 el marcador. Es parte inferior derecha jugando como ser de color rojo representando a Shobby Fire Vellion. Ella es Scarlet. Y en la parte superior izquierda jugando como Terran de color azul representando a Psysterm Gaming. Desde Corea y con un punto a su favor, él es Gumiho. GG estuvo muy buena. Dicen por ahí. Sí, estuvo buena la partida. La verdad es que sí estuvo muy muy buena. Scarlet de ahí resistiendo poquito a poquito. Ahí con las composiciones. Pero le había de hecho ya bastante daño a Gumiho. Y luego con la llegada de los fantasmas, pues bueno, todavía mucho peor. Así es que Scarlet, pues prácticamente se fue quedando sin mano de obra. No tenía, digamos, las reinas suficientes como para seguir inyectando el creep o larvas para todo el ejército defensivo. Así es que fue un progreso, ¿no? Poquito a poquito ahí a favor del Terran hasta que definitivamente se quedó sin oxígeno la señorita Scarlet. Segundo juego, señores. Recuerden que el primero que llega a tres puntos es el ganador absoluto de esta serie final. Dice Scarlet, mi corazón quiere que ganes, pero Gumiho es muy bueno y lo sé. Sí, de hecho sí. Sí, y sobre todo por el historial que les conté, ¿no? Que es reciente por parte de Gumiho que le ganó a Su en las finales. Aquí en ese Open Cup hace como dos o tres semanas. Y que también le ganó a un recién descalificado Rogue. Nada más y nada menos que campeón de GSL de la temporada 1. Bueno, llegó y sí le costó trabajo, por supuesto, a Gumiho. No voy a decir que fue un paseo por el parque, pero definitivamente teniendo muy buena expertisa y el buen Gumiho. Ok, esta es la visión de Scarlet. Ok, no está de más venir a buscar algún indicio ahí con el Reaper. Este es un mapa en donde se pueden posicionar de una manera bastante práctica y rápida las bases adicionales. Aquí en la parte de atrás y aquí en la parte de adelante, sobre todo para el Terran. ¿Cómo estás Ivancito? Muy buenas noches, bienvenido al stream. Ya estamos en las grandes finales Scarlet-Gumiho. Ya está entrando aquí Gumiho a notificar todo lo que tiene. Lo convencional, sus tres basecitas. Antes del minuto tres, ya totalmente establecidas ahí a favor de Scarlet. Creo que en este mapa, otra vez, potencialmente Gumiho nos puede mostrar un gran juego. La semana pasada también jugó aquí de muy buena forma en contra de King. Digo, yo sé que es Terran contra Terran. Pero lo que quiero ilustrar es que Gumiho ha estado muy presente en estas competencias semanales de ESL. Pues llegando a ganar primeros lugares, como sucedió con Sue. Y también peleándole de buena forma a jugadores del pasado que fueron muy buenos como King. Y a jugadores actuales, como Max Pax. Entonces yo creo que todo ese historial, evidentemente, se está viendo aquí reflejado. Al menos en empezar la serie final con un punto de ventaja sobre Scarlet. Nada más y nada menos. Ojo ahí, con este empuje de Marines. Cuatro Marines que ya van totalmente hacia adelante. Antes del minuto cuatro, se regresa. Se regresa porque no puede hacer nada debajo de una rampa. Sobre todo cuando las reinas ya están próximas en llegar ahí. Ok. La primera presencia por parte de Scarlet. Rechazada ahí por parte de Gumiho. Todo normalito. Hasta que la reina... Oh, ¿qué pasó con las reinas? Recuerden que las reinas no pueden hacer nada si están fuera del creep. La única mejora presente hasta el momento. La velocidad de los Zerlings. Tercera base por parte de Gumiho. Y fíjense, doble médica. Steampack. Parece ser que otra vez vamos a tener juego biológico ahí a favor de Gumiho. Sí, y a un buen timing. Fíjense, nada más. Se va totalmente hacia el frente, señores. Vamos a darle seguimiento a las médicas. Doble bahía de ingeniería. Que esto también es una parte primordial de las composiciones iniciales del Terran hoy día. Recuerden que ya tienen Steampack, ¿eh? Este gameplay lo hemos visto con contadas ocasiones. Sin embargo, suele ser muy muy fuerte. Especialista para derribar bases o obligarlas a cancelarlas. Fíjense, nada más. Aquí Scarlet, Scarlet, Scarlet. ¡No la cancela, bro! Aquí sí la cancela. 225. Y agarra sus cosas Gumiho. Y va a hacer el salto ahí a la base principal, damas y caballeros. Se nos viene el nido de Wetsis ahí a favor de Scarlet. Y se nos viene a la base más escondida. La más protegida, entre comillas. Pero no para unidades que vienen aquí a hacer drops. Queda vulnerable por completo. Autoestima hacia adelante. La deja totalmente en paz porque va detrás de líneas enemigas. Va detrás de la línea de trabajadores y de Serling. Hasta el momento no hay Bailing. Así que puede darse el lujo simplemente tomar un buen posicionamiento. Y dispararle a todo lo que se mueva. Vean nada más, señores. Y aquí cancela nuevamente Scarlet. 225 que regresan totalmente a su poder económico. Y sale saltando. Ya por fin hay Bailing Nest. Así que ya puede haber. Ya tiene acceso ahí Scarlet para los Bailings. Ese Gumi Hodo sigue hostigando. De muy buena forma. Por arriba, por abajo, por aquí, por allá. Fíjense nada más. Es puro Serling, bro. Puro Serling. Y ahora directamente esta si no la cancela Scarlet. Esta base sí que se le cae a Scarlet. Vamos a ver el recuento de daños. Una base, dos tumores, 26 Serlings y 7 trabajadores. Y se nos viene la segunda parte. La segunda parte de aquí del buen Gumi Hodo. Con otra médica. Ya basta Freezer. Ya déjalo. No tiene Bailings. Eso es lo malo por parte de Scarlet. Que no puede ponerle un stop contundente. A todos los drops de unidades biológicas ahí del Terran. Y es tiempo que va ganando Gumi Hodo. Porque es un gran multitasking. Porque tiene a compromiso directo aquí a Scarlet. No, bueno, ya. GG, well played. Gumi Hodo toma el segundo punto a su favor. Señores, estamos a Matchbox Tropical Sacrifice. Tenemos en la parte superior derecha. Jugando como Serk de color rojo. Representando la escuadra de Chubby Fire Rebellion. Ella es Scarlet. Y en la parte inferior izquierda. Jugando como Terran de color azul. Representando la escuadra de Psystern Gaming. Desde Corea y a Matchpoint. Él es Gumi Hodo. Bueno, pues así las cosas, señores. Un partido obvio nada más. Fíjense, estaba tomando agua. Y no me di cuenta que el trabajador ya estaba de este lado. Uy, él con el cuartelito, bro. Oh, wow. Segunda base convencional. Normalita por parte de Scarlet. Y este Overlord, bro. Va totalmente en línea recta. Sin saber que de aquí le puede llegar el atraso. O en una de esas, la muerte completa. Ahí a manos del Terran. Triple barraca, papá. Dicen que al parecer BlizzCon volverá el próximo año. ¿Crees que nuestro amado StarCraft 2 nos dé alguna sorpresa? Sin duda. Yo creo que sí. Pero tampoco hay que esperar algo así súper, súper, súper grande. Yo creo que, yo creo que el tener el servidor listo o prendido y que le den mantenimiento de manera constante, hay que darnos de santos, ¿no? Que al menos lo tienen en cuenta. Pero tampoco hay que esperar mucho. Simplemente disfrutar lo que tenemos y listo. Fíjense nada más que desgraciar es por parte de Gumi Hodo. Fíjense, todavía no son ni la una de la mañana y ya nos quiere mandar a dormir, el buen Gumi Hodo. No me digas que así se va a acabar el partido. Si esto va a quedar un 3 a 0, al menos que tengamos un último juego de 20 minutos. Que haya Ultras, que haya Mutas, que haya Serlings, Bailings, que haya Ghosts. Pero que no haya Rush de Bunker. Rush de Bunker, perdón. Rush de Bunker. ¿Por qué dije eso? Bunker Rush. Ahí vienen todos los trabajadores en compromiso directo para denegar esta jugada. ¡Ay, ay, ay! El trabajador, no lo están pelando. ¡Oh, sí va a terminar el Bunker después de todo! Ya también hay bajas en contra de los trabajadores de Scarlet. Cuatro al menos. El Bunker está listo, señores. Vamos a ver. Siete trabajadores. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Y G-Wed Play. Gumi Hodo se lleva el tercer. Y último punto a su favor. G-Wed Play. Tenemos campeón de Corea en esta edición 131. El buen Gumi Hodo de Psystorn Gaming.